La cultura griega fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo quien ha tenido una gran influencia en la sociedad actual desde aspectos políticos, filosóficos y científicos el día de hoy conoceremos. Símbolos griegos y sus significados. El Minotauro. En la mitología griega, el Minotauro fue una criatura que era mitad hombre y mitad toro, que habitaba en el centro del laberinto, que era un laberinto construido por el rey Minos de Creta y diseñado por el arquitecto Dédalo y su hijo Ícaro. Les ordenó la construcción para mantener al Minotauro encerrado ya que la esposa del rey al unirse con el dios. Zeus quien tomó forma de toro crearon tan terrible monstruo, quien vivió encerrado siempre en dicho laberinto. Esta representación se puede apreciar hoy en día en las artes de dicho país, utilizándolo como parte de uno de sus símbolos nacionales. Labris. Es un término para una hacha de doble cabeza, conocida por los griegos clásicos como Palaca y Sosagaris. El simbolismo se encontró en Minoica, en Tracia, en la religión griega y bizantina, en la mitología y el arte, data de la edad del bronce media. Apareció también en los símbolos religiosos y en la mitología. El Labris era al principio un símbolo del fascismo griego. Se utiliza a veces hoy en día como un símbolo del neopaganismo helénico. En la actualidad es un símbolo de LGBT que representa el lesbianismo y el poder femenino o matriarcal. La mano ficou. La mano ficou, llamada también figue, es un amuleto italiano de origen antiguo. Algunas muestras se han encontrado en la era romana y también fue usado por los etruscos. Con una connotación coloquial idiomática referente a los genitales de una mujer. Este representa un gesto en la mano en la que se empuja el pulgar entre el índice y el dedo medio enroscado, imitando evidentemente las relaciones heterosexual. Sin embargo, la leyenda cuenta de cómo un cura venció al diablo utilizando este gesto se consideró un amuleto de protección. Contra todo mal. La varita del esculapio o asclepio. Es la barra de símbolo griego antiguo asociado con la astrología y la curación de los enfermos a través de la medicina. La vara del asclepio simboliza el arte de la curación mediante la combinación de la serpiente, que en el derramamiento de su piel es un símbolo de renacimiento y de la fertilidad y con el bastón. Es un símbolo de autoridad acorde con el dios de la medicina. La serpiente enrollada alrededor del bastón pretendía ser una especie de serpiente ratonera, también conocida como la culebra de esculapio o asclepian. Es original del sureste de Europa, hacia menor y de algunas regiones de Europa central. Al parecer, llevaba hasta allí por los romanos por sus propiedades curativas. Las fases. Es un plural de la palabra en latín fascismo. Simboliza el resumen del poder y de la jurisdicción y barra diagonal o la unión hace la fuerza. Las fases romanas tradicionales consistían en un envoltorio de barras de abedul blancas atadas juntas con un lazo de cuero rojo dentro de un cilindro y a menudo incluían hachas de bronce, o a veces dos, entre las barras, con la hoja S en el lateral, que se proyectaban desde el envoltorio. La gorgona. En la mitología griega, llamada gorgo o gorgón la traducción sería terrible o de acuerdo con algunos. Rugiendo alto, era un monstruo vicioso femenino con colmillos afilados que era una deidad protectora de los principios de los conceptos religiosos. Su poder era tan potente que cualquiera que la mirara podría convertirse en piedra. Por lo tanto, tales imágenes se ponían en las cráteras de vino dentro de los templos para protección. La gorgona llevaba un cinturón con un broche de serpientes entrelazadas, confrontándose una con otra. Tres de ellas eran Medusa, Esteno y Euriale. Solo Medusa era mortal, las otras no. El laberinto. En la mitología griega, el laberinto fue una estructura elaborada, diseñada y construida por el legendario artífice Dédalo, el rey Minos de Creta, en Knossos. Su función era mantener al minotauro, una criatura que era mitad hombre y mitad toro, y que luego fue asesinada por el héroe Ateneo Teseo. Dédalo construyó astutamente el laberinto y luego apenas pudo de él. Teseo fue ayudado por Ariadna, quien le dio un hilo fatídico, literalmente le indicó el camino de regreso. El cuenco de Igea. El símbolo del cuenco de Igea es el símbolo más internacional reconocido de la farmacia. En la mitología griega, Igea fue la hija y asistente de Escolapio, el dios de la medicina y de la curación. El símbolo clásico de Igea era un cuenco que contenía una poción medicinal en la que la serpiente de la sabiduría, o turtor, tomaba parte. Esta es la misma serpiente de la sabiduría, que aparece sobre el caduceo, el bastón de Escolapio es el símbolo de la medicina. Bueno esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad aquí en Simbolismo, Curiosidades y Misterios. Si es así recuerda regalarnos un me gusta, comentar en la parte de abajo y por supuesto seguirnos al canal. Hasta luego.